entonces líder regresan las clases de inglés en eso estamos vamos a esperar que vengan el dinero el pisto el pago de youtube o una remesa una ofrenda como sea para comprar el libro vale como 100 empiras queremos conseguirlo vamos a tratar con la señora para que me lo venda porque es que tiene dos dicen que son del niño pero parece que uno me lo quiere vender a mí vamos a ver cómo lo tratamos para que lo pueda vender y vuelvan las clases de inglés porque yo el muchacho nunca más volví a mirarlo es necesario las clases de inglés líder y fíjate que así los hago sacar de quicio como que si se divierte la gente líder viene el agua si es necesario líder que vuelvan las clases de inglés muchos están preguntando que para cuándo cuando se vienen las clases de inglés verdad muchos les ha servido ahorita estoy para comprar una estufa si no la compré en noviembre la compré en diciembre estufa para cocinar de horno y de cuatro hurones no ve qué pasó no tiene estufa o que me arruinó la estufa pero usted no cocina o si no cocino pero tenía una estufa de tres hurones y se me arruinó entonces voy a tener que comprar otra me imagino que usted para para emergencia si cocina o por ejemplo que no te pienso que tal vez no está la compañera de mi tío entonces yo puedo cocinar si usted puede hacer ahí su esa además si me piden que yo cocine pues de ir más también lo puedo hacer y en todas razones no porque ya no me esquina tampoco el huevo en el huevo lo meto los palos lo prende pero el tiempo así como cuando está de lluvia es más práctico la estufa correctamente porque más rápido pero nunca es como mejor en el juego para que dicen que la comida tiene mejor sabor coordinada en la hornilla mañana si un caso compone en la mañana voy a traer leña voy a traer leña pero se ve en la box de 150 agua piel y no me voy a bien porque no maltrato de la moto además no tiene para amarrar no tiene por no porque no tiene parrilla la moto la moto mía no tiene parrilla la que tenía parrilla de la boca la box y puede cocinar ya que me dio el 10 puede cocinar que comida puede preparar líder es que la muchacha que me quiere iba para eeuu dice que me quiere tener de cocinero en la casa exactamente de la cosa de ella en la casa ella va a trabajar y usted va a cocinar exacto estoy dispuesto puedo hacer huevo picado huevo en torta huevo hervido huevo hervido huevo estrellado estrellado huevo con salsina luego a la plancha sopa de huevo huevo sopa en huevo con carne y de res con carne de cerdo de sopa en huevo o huevo de sopa no es que hay también así y si es cierto vienen preparan la sopa de frijoles y después le echan el huevo exacto cocina y que ahí se haga entonces su especialidad en los demás le echan ajo un condimento y la tronculantro el echan también salita salva de salita y pues alta de cariño le usted salita ajá y de ahí los guineos por lo pueden abrir y de ahí venga para acá pero puede usted hacer la sopa de frijoles yo la he hecho ya la he hecho yo sería bueno un vídeo suyo cocinando mi abuela porque vamos a ver qué más puede cocinar el líder pues mira pues el huevo de diferentes maneras también hay frijoles para la sopa y le echan también la carne de cerdo adentro también puede hacer eso que más con frijoles fritos frijoles guisados frijoles machucados que son que lo hacen con un vaso y que lo machucan los frijoles con un vaso correcto y hay otro que lo machucan con un cucharón y hay otros que lo ponen a licuar y hay otros que lo machucan de otra manera líder arroz puede hacerle si arroz y de ahí también puedo también revolver el arroz con frijoles el famoso porque le llaman resambri le llaman los morenos en costa rica le llaman el gallo pinto gallo pinto que lo rompen con arroz con frijoles aquí en honduras le llamamos casamiento casamiento arroz con frijoles un pan dureco uy que es lo que es no saludos ¿No es enfermito? ¿Eh? Lidia Lidia, no es que es enfermito Lidia, no es que es enfermito No, no lo digo, ¿qué hay? Le tomo la mano Demonios, lo que vaya a bañar es que se tome el agua Que se vaya a bañar es que se tome el agua Lidia, entonces Entonces se defiende usted en la cocina Exacto, me defiendo Me toca barrer, Mopiar Lavar ropa, lavar traste Yo lavo traste En vez de meto agua también También Ajá, pero usted dice que puede lavar Cierra la cama también Lavar cameras Pero usted está dispuesto también a lavar los calzones a la mujer Todo, compa Es que ya he lavado los blumes ya ¿Cómo? Ya los he lavado Ya he lavado los calzones ya de mujeres ya Bikines y los dentales Lo he lavado yo Lidia, es pecado que una mujer use hilo Miren, en cuanto sí Una mujer cristiana ¿Por qué Lidia? Porque es un blumer Deshonesto se me hace Pero si nadie se lo está viendo Aunque no se lo mire Si ya no lo anda mostrando Pero mejor que ande su blumer O nejo Todavía el cachatero pues pasa un poquito Pero que tal que aceptarse Hay una falda ahí dejas Que le gusta Exhibir todo Ajá Ahí se le va a mirar la cosita en poca palabra Como quien diga Mejor no Mejor que ande un bikin Es un blumer normal Entonces Lidia se defiende bastante en la cocina ¿Tortillas puede hacer? Tortillas si no puedo hacer solo con tortillera Mira la moto mía ¿De harina? De harina solo en platillo Ah pero se defiende siempre Y la tortilla de maíz No seca Solo en tortillera Ajá Sí Y también puedo hacer fritas Mmm Fritas de... De tortilla de harina De tortilla de harina Sí Mira me sorprendente Ese es un ton que Lidia no lo había No lo había contado nunca Debería hacer un video cocinando Lidia Ya era un boom Una vez lo hice me acuerdo Estaba friando una chicharra Mmm Sí Lo hice ¿Tamales puede hacer? Yo nunca lo he hecho Nunca lo he hecho No Pero viendo una vez Una vez que mire Creo que sí puede hacer que lo haga Otra cosa que yo puedo hacer Es también Carne guisada Pollo también ¿De re o de pollo? De las dos cosas De rey de pollo Solo que yo peleo con el pollo Es cuando haciendo frito ¿Por qué Lidia? Porque como hay El pollo se pega en vez Tiene que echar la harina Para que no se pegue Lidia hablando de pollo En la vigilia Se devoró un buen pedazo de pollo ¿Vale? Como unas dos libras No hombre Yo creo que la mitad del pollo era Y la gente decía Lidia invíteme un pedazo de pollo Ahí se hacían ahí Lidia que Me decía Lamentaba María Ahí que se llama Me invitan a ese pollo Y me a morder Pero el pollo de los trabajos Me decía Ahí me decía Lidia pero es que se miraban máquinas de pollo Lidia Miraba Mira el crujiente Parecía que era chicharra Lidia Bien frito lo brigo la esposa de mi tía Bien doradito Parecía que eran chicharras que comía Lidia Sí hombre Estaba bien bueno Y vejate que no me daño ni nada Tranquilo me sentí otro día ¿Y cómo estuvo la vigilia Lidia? Estuvo buena Yo lo vi hasta como a las 12 y 40 Estuvo buena Antes de esa hora también Hasta ahí llegué De ahí me acosté Un solo sueño hasta las 8 de la mañana el otro día La gente lo sigue Mira hasta ahora Allá en Estados Unidos eran las 2 o 3 de la mañana Sí Bueno La amiga la muchacha Que me quedaba a Estados Unidos ¿Qué horas eran las noches? Las 11 ¿Qué horas eran en Estados Unidos? Las 3 de la mañana Ajá Y lo estaba mirando todavía Ella Y todavía después habló conmigo No hombre ¿Cómo la ves? Esa persona Lidia Es que uno de esos seguidores Uno tiene que Cuidarlos Valorarlos Cuidarlos Valorarlos Y portarse lo más que se pueda Es porque imagina a alguien que se desvelando Solo por estarlo apoyando ahí viendo sus videos No es cualquiera Lidia No es cualquiera Lidia No es cualquiera Usted no se desvelaría por cualquier odio viéndolo a tal hora No Ya me he desvelado Ya me he desvelado Pero Sean enemigos míos O amigos míos Youtubers O personajes Me he desvelado viendo los compas No estoy mintiendo No Anoche estaba mirando a Me acuerdo aquí que estaba mirando A esta mujer que tenía esta guerra Ajá Yo no se la miré Vaya Y no comenté Solo la miré ¿Y a Santiago Zunia no lo ve usted? También lo miro ese viejo perro Sí, yo también lo miro A ver que habla A ver que habla Debería dejarle un comentario a usted cuando estén en vivo Para que lo... No los lee en los míos No los lee Y él no lo bloquea Ajá Son fieras De un negocio Y linda Miren Miren, sí Aquí estamos relajados Es unos muebles por acá con Cristian Bueno, él es un uno y yo otro Lo van a pensar mal porque esto es desgraciado Tienen las malas Sí, miren Aquí estamos Cristian súper relajado por ahí va Saludos a todos